Es momento de ir a la información de la economía y las finanzas con Manuel Somoza. Néstor, muy buenas noches. Yo quisiera comentarte que después de una semana muy mala para los mercados financieros de México y del mundo, es la peor semana en la historia en un principio de año. En esta hemos visto mejorar algunas cosas. Por ejemplo, las bolsas en Estados Unidos y en México y también en Europa han rebotado. China tuvo un mal lunes, pero luego tuvo un día razonable. Hoy lo que no ha dejado de bajar es el petróleo, que ya tocó 30 dólares el WTI. Esto ya es prácticamente una bajada del 20% en los últimos 10 días. Y evidentemente eso le ha pegado a nuestra moneda. El peso llegó a estar prácticamente a 18 pesos por dólar. Sin embargo, hoy se ha moderado a los 17.87, 17.88. Aquí lo importante es qué es lo que sigue. Nosotros creemos, por ejemplo, hablando de tipo de cambio, que la reacción sobre nuestra moneda fue exagerada y eventualmente creemos que el peso va a regresar más a los niveles de 17 y no tanto a los de 18. Sobre el precio del petróleo es muy difícil crear una expectativa porque no sabemos qué va a pasar con Irán. La guerra psicológica y económica que se ha desatado entre Irán y Arabia Saudita evidentemente juega en contra de esto. Hay muchos países productores que necesitan dólares y van a seguir incrementando la oferta. Sin embargo, a estos precios de alguna manera también se van a tener que salir algunos de los productores caros del mercado. De esta manera yo creo que las cosas se van a empezar a moderar. Las tasas de interés ya todos sabemos que van a seguir subiendo. Hay unos que esperan que las alzas sean de dos en el año. Banco de México hará lo mismo que haga la Reserva Federal seguramente, pero sobre esto los tendremos informados. Por lo pronto hoy tenemos una bolsa subiendo, tenemos una moneda mejorando un poco su cotización y el panorama no se ve tan negro como se veía la semana pasada. Sin embargo, no por eso dejamos de pensar en que este año va a ser un año particularmente difícil. Muchas gracias. Gracias, Manuel.